The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido No es raro cuando anunciamos que un jugador se perderá días de juego por estar lesionado ya que en el mundo del deporte los atletas suelen lastimarse con frecuencia por los ejercicios y arriesgados movimientos que exigen las disciplinas deportivas Pero algo que tenemos claro es que hay deportistas que son mucho más frágil que otros y suelen lesionarse más frecuentemente como es el caso de una de las estrellas de la Gran Manzana el jardinero Giancarlo Stanton quien salió lesionado de un partido luego de deslizarse en la segunda base Esta vez el jardinero estará fuera de 3 a 4 semanas aproximadamente después que se revelara que el pelotero sufrió una distensión en el tendón de la corva de grado 1 En lo que iba de temporada la estrella estaba bateando para un total de 2.93 con 3 cuadrangulares, 7 carreras impulsadas y 10 anotadas Así que esperamos que pueda volver pronto a seguir poniendo números y aportar a su tipo como lo estaba haciendo en este inicio de temporada Y no todo es malas noticias ya que está de regreso al equipo de los muros después de haber perdido su puesto como titular el joven estrella de los Yankees Miguel Anduvaro a quien lo habían sacado del roster y enviado al campo de entrenamiento alterno El joven se había ausentado la pasada campaña por lesiones y empezó con un lento comienzo pero solo tuvo que esperar 4 días para que los Yankees volvieran a llamarlo al equipo grande Esto se da después que Tahiro Estrada fuera enviado a los campos de entrenamiento para que Anduvaro ocupe ese puesto Aunque no todo es color de rosa ya que de Giancarlo Stanton regresar a Anduvaro podría correr el riesgo nuevamente de ser bajado ya que Estrada estaba ocupando el puesto de Stanton después que el jardinero y es MVP se lesionara y Anduvaro estará ocupando ese lugar ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y dar like Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima